¿Quién es primero? ¡El primero! ¡Los mejores! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Fashion Park te va a gustar! Fashion Park es una cadena de tiendas de Arica a Portomont y en Linares inauguró su local número 58. La comunidad valoró el nuevo estilo de tienda que destaca en iluminación, créditos, boda europea y países de vanguardia. Linda, maravillosa, sí, sí y además que como para Navidad uno siempre anda buscando algo más o menos más económico, me parece bien. Está bonito todo, está hermoso, así que ahí andamos con mi hija que ella compró la otra tienda y ahora venimos a comprar a esta tienda, pero está todo bien lindo. Bonita, como para Linares algo importante. Bien, conveniente, es súper bueno y hay alta variedad de ropa, sí, eso es lo importante. Instalarse en Linares con su segunda tienda implica contratar personal, sumarse como factor de crecimiento, es decir, confiar en el desarrollo de la ciudad. Nuestra visión de ser retail vestuario especialista en América Latina es el líder y queremos hacer felicidad a la gente vender ropa para cumplir ese propósito. Estamos muy contentos, como decíamos antes, de poder aportar a la ciudad, de generar fuentes de trabajo y estamos convencidos de que vamos a tener mucho éxito. Hoy 24 y tenemos 16 personas en la tienda número 1, esta es la tienda número 2, lo que hacemos es un total de 40 personas trabajando en la ciudad. Esos empleos directos, más los empleos indirectos que generamos y llegamos a alrededor de 100. El personal de las tiendas Fashion está comprometido con la buena atención de sus clientes. Nosotros acá tenemos moda, nosotros trabajamos, creo que somos los únicos en retail, que estamos trabajando solamente con ventanas de moda que duran dos meses y luego se termina. Hoy día no somos una tienda que estemos vendiendo ropa por doquier, nosotros estamos con moda, con precio y eso todo es accesible al cliente hoy en día. Vamos a estar mucho tiempo con las dos tiendas, creemos que es una ciudad que tiene mucho potencial, esperamos que tal vez el próximo año, a mediados, pasando la Navidad y la fiesta, podamos hacer una mejora estética en el otro local para que se acerque a este estándar. Me encanta trabajar, siempre he trabajado en venta y de que estoy trabajando acá me ha gustado porque, por ejemplo, los jefes son muy buenas personas, nosotros no tenemos problemas con ellos, nos llevamos muy bien y viene mucho, mucho, mucho cliente, nos va súper bien en las ventas. Lo primordial de esta tienda es que hay una promoción súper buena que dura una semana por evento de apertura, que hay miles de productos a 1.990. Entonces es muy especial para como ahora viene la Navidad, aprovechen esta oportunidad que tiene esta tienda solamente por ser apertura. La inauguración de la segunda tienda Fashion Park es apostar por Linares, por trabajo y desarrollo. Su nuevo local está en Independencia 463 a media cuadra de la Plaza de Artes.